En la mano izquierda trae el hulo colgado Se le ve al amigo cuando tomo un tralo Los que seas zurdo siempre ando ocupado Recibe llamadas desde el otro lado Le dice un pariente que como llegó el mandado Todo completito todavía llegó estampado Tres o cuatro días pa' desafanarlo Otro pletecito ahí analizando Puro billetito del Franklin mandamos Hace mucho bulto las caras del Jackson Pago al costado y no dejo ningún rastro Se mueven las pacas, las ligas vamos tronando Yo no muevo motas, solo la fumamos Donde se me antoja un gallo forjamos Estoy bien conectado y gente traigo al mando Ya dije mi nombre y ni cuenta se han dado Con cuidado y pregabido me la paso Con los gringos hay que ser disimulado Botellas de whisky y champán destapamos Dos o tres morristas en corto bailamos Me gustan los antros, me gusta el relajo El sueño lo espanta un polvito blanco Tranquilos y con medida mis muchachos No vaya a ser que alguien quiera madrugarnos Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro Yo colecciono gente hipócrita Que por billete Solo se arriman Si les conviene Así se la rola la gente Y lo corriente No lo pueden ocultar La cosa ya se puso crítica Soy selectivo Aquí conmigo Pocos amigos En la familia hay unos cuantos Que les duele Cuando te miran ganar Deja que ni me preocupa Que me digan Que ya me cambio el dinero Que soy otro Que me creo mejor Los que ahorita andan hablando Al ratito Se les salto en el barquito Ya los tengo Caladitos yo Quiero aprovechar Los besos Para pedirle perdón Absolutamente a nadie Porque nada debo yo ¡Gracias por ver! Mucho he pasado Y no olvido de cosas malas y buenas Que me han marcado Hubo de todo cuando abajo me encontré Y aunque he cambiado Mi distintivo siempre ha sido la humildad Y mayor rasgo No me preocupo Si es frijoles o caviar Oye el bocado Así sin nada y nada Me voy a llevar De lo que traigo Suenan dos letras Dos consonantes Que son quienes clave dan Y soy de guerra Tengo principios que mi padre me inculcó Soy cuatro letras Soy doble R Y por si quieren preguntar Es la respuesta No me preocupa si en una suite me hospede O duermo en cueva Si en un Ferrari o un Lambo me ven pasear O a pie en la sierra Es lo que soy Es mi verdad Entiendo que el talento me brinda un lugar En esta empresa Mi sanjudita Mi sanjudita me ha brindado protección En tantas vuelcas Que a mis muchachos debo sus vidas cuidar Esa es mi meta Soy doble R Y aunque bastante logré No despego los pies de la tierra Anoten la lista de puntos de ver Soy al que quieren quitar y poner Y yo no me dejo No le entro a su juego Pa' que estén contentos Uno no me marca Inclina la balanza Cuatro en estandarte Que firme se alza No les digo nombres Saben de quien se habla Soy el más buscado Pero no me espantan Han hecho de todo Por verme caer No les doy el gusto Y me disculparé Solo Dios del cielo Podría quitarme Mientras aguantarme Pero el tres pendiente El dos está ausente Algún día regresa Dios primeramente Reina y la princesa Mi hermano me duele Saben de quien hablo Enciendan la mente Michoacano Aferrado Con talento Afilado El imperio Bien forjado Uno sigue Caminando Siempre al mando Tiene cuatro Como a todos Me tocó elegir trabajo No crean que andaba hasta abajo Pero tampoco entre lujos Y esos lujos Son los que andaba buscando Nomás vi como lograrlo No crean que la dude mucho Sin pensarlo Me mentí yo al contrabando Y hasta la fecha Aquí ando No hay por qué decirles mucho No hay motivo Si andar tirando volantes Pero aquí sigo adelante Con mi compadrito El uno Y así es esto Y así transcurre la cosa Y aquí andamos En la vida peligrosa Si hay problemas Hay pruebas Que no me rajo Porque el que va Para la fiesta Que se aguante Del relajo Y así es esto Se pagan unas con otras Y habla mucho Pero a mí también son pocas Y esos lujos Que les había mencionado Gracias a Dios A la fecha Todito me los he dado El muchacho de las cajas Así le apoda su raza Y en cucamonga pasea Y ahí en rancho Tiene casas Huele adentro Y nada afuera Se oye rugir Un narrato Y el chaval Lo va llegando Se abren puertas Y humadera Un hatback Se andaba echando Huele a cuch De la malbuena Un avión va despegando Y hasta el norte Va llegando Una maletita llena El muchacho De las cajas Cuenta en máquina Su feria Música Música Bien acuareado el señor Por eso es el jefe del equipo Comandados los guerreros A la voz del chaparrito Porque lo ha desconocido En el cárcel de Jalisco Me gustan mucho las armas Y más me gusta escuchar tonarla Ya sea viento por festejo O si hay cuentas para ajustarla La mafia nunca perdona Y la traición con muerte se paga El apoyo tiene al cien Y por don el necho es respaldado Siempre listo el pato con Los radios siempre andan sonando Armas listas para combate Y el contrabando sigue avanzando Con ganas de progresar Siempre el chingo macizo de chalán con su papá Billetes quería ganar Dejó el rancho y llego a Houston A los quince años de edad Y comenzó Y comenzó Al lado de sus hermanos Muchas gracias a Toyoma Con el tiempo y el chico macizo de chalán con su papá Con el tiempo y su valor Venció el alumno al maestro A veces sucede por ahí Mi niñito se marchó Es algo que llevo dentro Y no es fácil de superar Me hizo más fuerte Desde el cielo me protege Y en mi corazón está Y a ser billete le gustó Aunque para conseguirlos La vida hay que arriesgar Le gustan peleas de gallo La baraja es jugar Dado sabe perder y ganar Por ahí ando en mi corazón En una lista Sé que me quieren guardar Por ser del cártel del mayo Y de apellido imperial Yo soy el dos de los andras Pa' que sepan No hay no más Con dos pistolas bajadas Y otra más en el morral Se altera cuando se ocupa Muy bravo eso claro está Pero si eres de su bola Tienes sincera amistad Siempre voy pegado al gordo Así fue como crecí Con la escuela de Vicente Muchas cosas aprendí Porque yo he estado en la mafia Nomás desde que nací Me gusta vestirme bien Una que otra cosa cara Cuando le duro al trabajo Pa' conseguir los azules No me ramos Al tiro como debe ser Andamos siempre al llavazo Con suela roja pisamos Y dejaba lo descalzo Y dejaba lo descalzo los pies Y dejaba lo descalzo los pies Que yo soñó Aunque lo vean ensillado Es amigo Y en los trato mejor Que barrio Música 8 agosto, yo soy siempre De los memorios del cartel de Sinaloa Es la loda, aprieta fuerte Se te presenta y un abrazo te acomoda Hay que buscar cuál es la bandera que porta Rapidito se ve que está bajo la sombra De un sofrerito que portan como corona En Sinaloa Ven a mi bola Y no se asusten si ven rifles y pistolas Hoy nunca andamos Paparroneando Si la sacamos es porque algo se ha dorado Es donde arranque y no lo niego los muchachos Que no la piensan cuando nos toca enfrentarnos Es el equipo que está a la orden de Dolmayo Música Música Sacándole cuenta Ahora ya ando alivianado Yo sé que antes no notaban mi presencia Música Aquí sigo firme Y yo no pienso rendirme El que persevera alcanza y le llega su recompensa Música Tire la tripa por la barranca Y puse el manchón bien arriba Me fue muy bien Dio resultado Saqué un buen puño de libra Sacándole cuenta Soy vivo Mejora como antes vivía Y así suena Puro tierra caliente Compadre Y arriba Finarte Music Es puro Rancho Vente Primo Puro Baches 8 Música Música Y a cambio el proyecto Hoy pura tecnología Ya no quieren las de nylon Ni de afuera Se pusieron delicados Hoy todos ya quieren bueno Y eso cuesta Música Música Lo que el cliente pida Música Si me dan o no permiso Hoy pongo en los edificios Ya no hay cerro Música Pero aquí echamos cochazos Puro guache Michoacano Y de guerrero Música Sacándole cuentas Hoy en mi banco Tengo buenas cifras Música DJ Spyder DJ Spyder In the mix DJ Spyder